Gracias. 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 ¿Este vale? ¿Este vale? ¿Este no vale? ¿O me cambia de sitio? ¿Buenos días? ¿Se me escucha? No. Ya. Buenos días. Ay, perdón. Buenos días. Me llamo Lucho Marcial. Estoy encantado de estar aquí. Rosario, por lo que he visto, me parece una ciudad hermosa, aunque solo llevo una hora aquí, recién aterrizado. Estoy recién también conociendo a los que van a ver las conferencias ahora. En un principio, el estudio DINAMO que tenemos acá y también que colabora con el estudio de Matías Forseti, que van a presentar la hospedería, una hospedería en la Patagonia. Y después vamos a conversar con David Barragán, que va a presentar un trabajo, una casa en construcción. Entonces, estamos esperando a Marco Rampulla, que esperamos que llegue, pero comenzamos con Kai y con Matías. Buenos días. Nosotros dos venimos en... Antes que nada, agradecemos a la organización por esta oportunidad. Y también volvemos a agradecer a los chicos que hicieron toda la exposición, que la verdad está muy bien mostrada y muy... fue realmente muy potente todo el... cómo fueron presentadas todas las obras. Nosotros venimos en representación de un equipo de 10 arquitectos que mediante un concurso público ganamos una hostería en un pueblo en la Patagonia. Esos 10 arquitectos formaban parte de tres estudios que nos unimos para este concurso. Los arquitectos eran Fernando Páramo, Verónica Guillal, Matías Forseti, Soledad Lozano, Valeria Petrini y un estudio al que yo pertenezco que es Dinamo, donde están... que somos cinco arquitectos. La idea es... Les pusimos aprendiendo de Barbarco porque para nosotros fue una experiencia muy intensa esta hostería, porque se pasó del éxtasis de ganar un concurso, las ganas de terminar el proyecto ejecutivo a una experiencia de obra compleja, pero que después con la obra terminada volvimos a poder revisar la obra y en ese ir y venir entre el proyecto y la construcción, nos dimos cuenta que había un montón de temas que estaban interesantes de hablar de arquitectura. Pero básicamente fue intensa porque en lo emocional pasamos de amar la obra a odiarla, a volver a amarla y acá estamos. Ahora mando la de vuelta. Bueno, ahora pasamos... Hola. Me toca una tarea difícil que es poner en contexto a este territorio. Es difícil porque me cuesta separarme de este territorio porque yo nací y crecí acá. Por lo tanto voy a tratar de ser objetivo. La mejor manera de hacerlo es visualmente con muchas imágenes y aportando datos que no estén contaminados con el amor que tengo este lugar. para tratar de hacerlo más preciso a la hora de intentar explicar la intervención que nosotros hacemos en este lugar, que nos significa una responsabilidad muy grande. Lo primero que nos interesa es ubicarnos en Argentina. Cuando uno mira el mapa, en realidad estamos en el medio, pero nosotros nos sentimos del sur, somos el sur de Argentina. y trabajamos en la puntita de la Patagonia, una de las primeras ciudades de la Patagonia, en una provincia conocida por sus recursos naturales, conocido por su turismo en la parte sur, pero nosotros intervenimos en la parte norte. Es una Patagonia poco conocida, muy vacía de personas, muy poca gente habitándola. Estamos en un área donde tenemos recursos naturales vírgenes muy importantes, muy poco conocidos y muy frágiles. Y tenemos en este territorio, que mide aproximadamente 150 kilómetros de alto, por 100 de ancho, 20.000 habitantes. Algo así como 1,33 personas por kilómetro cuadrado. En 15.000 kilómetros cuadrados, 20.000 personas. En medio estadio de fútbol, y con el gran contraste con la presentación que vimos de San Pablo recién, podríamos decir que es un quinto de la Rocinha, viviendo en este territorio tan grande. Otra particularidad muy importante que va creando esta sensación extraña de recorrer un paisaje distinto, es que uno de los pocos lugares, yo no conozco otro, probablemente haya, pero es una zona que se configura entre dos cordilleras. O sea, tenemos cordillera al oeste y cordillera al este. Un pequeño cajón, donde la cordillera de los Andes tiene un pequeño apéndice, que es la cordillera del viento, un cordón montañoso, que remata en el volcán más alto de la Patagonia, que es el Domuyo. Esta es la configuración de este lugar, ¿no? Un lugar con una naturaleza muy atrayente, pero muy difícil. Es muy difícil habitar este lugar por los recursos, por una zona que quedó aislada políticamente por allá por los 40, una zona que comercializaba con Chile y a la hora de consolidarse las fronteras en la construcción nacional, todas sus líneas comerciales han quedado cortadas y donde, obviamente, con La Pampa, está muy lejos para poder hacerlo y tiene que cruzar dos ríos muy cada uno de los. Por lo tanto, es una zona que casi fue abandonada por su población hace unos cuantos años. Fue una zona donde a los habitantes originarios se los exterminó. Quedan muy pocos y en condiciones difíciles. Y donde el uso de apropiación de ese territorio es interesante y también en contraste con la charla que vimos de Río, la ocupación sólo es posible con la intervención del hombre. Todo, la manera de apropiarse de este lugar es generando unas condiciones hechas por cada uno. Para poder habitar acá necesito sombra, agua, que es muy poco, la configuración de cajón, sus deshielos y sus lluvias van haciendo como juntar un montón de ríos que se van juntando y eso va configurando pequeños vergeles dentro de este desierto que son habitables. Y muchas veces canalizar una vertiente es la diferencia entre poder vivir o no hacerlo en ese lugar. y después vemos que socialmente, digamos, estos lugares, además de esa dificultad y también por eso, la población necesita moverse, necesita casi una condición seminómade de tener que perseguir las pasturas porque son pocas y si las explotó de más se terminan. Entonces existe la transhumancia centenaria de mover sus animales dos veces por año hasta cientos de kilómetros, en el verano al norte de la cordillera, al río de la cordillera y en el invierno hacia las pasturas más frágiles de abajo y donde su apropiación, su ocupación es siempre con lugares, con cosas que se encuentran en el lugar. Es una vida muy dura pero también tiene una gran riqueza de que son personas muy arraigadas a su lugar con una cultura muy fuerte y un respeto por ese lugar. O sea, no hay prácticamente generación de residuos en estos lugares. Dentro de esta... Nosotros en la lectura que hacemos de este lugar, entendíamos que la ocupación nos permitía habitarlo, pero la verdad es que la transformación del territorio estaba dado por las infraestructuras. Y dentro de ese rol de las infraestructuras, que es la posibilidad de generar mejores y más eficientes ocupaciones del territorio, un rol general lo cumple, un rol muy importante lo tiene que cumplir el Estado. Es muy difícil que estos pueblos aislados con... que se mueven tan poco, o sea, se manejan en radios de cientos de kilómetros entre sus pasturas, donde hay muchos de estos vergeles no se conectan y donde hay un incipiente turismo de aventura y que es importante para poder transformar esa situación por ahí precaria en la que se vive, que se puedan apropiar de esa naturaleza y disfrutarla desde un modo más lúdico que la que les toca vivir tan duramente. Creemos que el Estado puede lograr ese rol de creador de infraestructuras, creador de oportunidades y permitir de esa manera apropiarse el territorio. Es lo que nosotros leemos. Nosotros vemos en estas ciudades la transformación y la completación del sentido de ese paisaje lo dan las rutas, los puentes, por una canalización. Y bueno, en este pueblo de 600 habitantes que nace de un concurso que tiene una nota de color para nosotros muy importante porque el premio de este concurso que tenía su parte urbana y su parte arquitectónica nos lo entrega Clorindo Testa, que estaba recorriendo el lugar. Es una sensación personal rara estar en un lugar tan remoto y un arquitecto de este tamaño vaya a visitar ese lugar cuando es un lugar que no se conoce en ningún lado. Justamente esta Bienal ha puesto en el mapa una zona que podemos con mucho cuidado utilizarla y creo que lo más importante que ha hecho la hostería hasta ahora es traer el nombre de Barbarco del norte de la Patagonia de Neuquén hacia todos ustedes. Espero que algún día vayan y miren más Barbarco que nuestra hostería. En el concurso, este es el pueblo, es una gran infraestructura el pueblo. El pueblo, todo lo que hay ahí es todo artificial, a salvo los ríos, ¿no? Pero ese verde es artificial. Esto es un lugar desértico en una morena glaciar, o sea, un glaciar que pasó hace millones de años y dejó lisa una parte de esa precordillera, entre dos cordilleras, en el que el Estado ha hecho plantaciones de pinos para poder producir. Se han intentado de muchas maneras generar recursos genuinos porque la economía es de subsistencia, la gente vive en condiciones precarias y cuesta y hay que ayudar con planes, con acción social, o sea, entonces la búsqueda de recursos genuinos es importante para el norte neuquino. Y se está empezando a pensar en una infraestructura con características propias de un terreno mucho más frágil y muy diferente a la del sur, pero donde el rol del Estado y probablemente un buen manejo de un turismo especial, no un turismo depredador, sino un turismo más bien amante de la naturaleza y de sus atractivos, pensar esta hostería como una infraestructura. Y este concurso nosotros la concebimos como una infraestructura. Una vez que llegamos al pueblo, lo que nosotros veíamos como un gran encanto de este lugar y lo que nos atrajo inmediatamente fue la confluencia de estos dos ríos. Estos dos ríos, el Neuquén y el Barbarco, nacen de lugares distintos. Uno viene de la calma de una laguna y viene bajando despacio, el otro viene recolectando agua muy rápido y muy turbio y logran una confluencia justo en el pueblo de Barbarco en el que su diferencia de color se transmite en el río por casi 600 metros. Tenemos un río de dos colores, muy interesante, y una barda, un borde, un borde muy importante de casi 40 metros. Entonces tenemos este pueblo arriba y había un solo lugar donde eso lo podíamos ver. El único lugar donde nosotros podíamos captar esta imagen que era la que queríamos intervenir, queríamos buscar la arquitectura que transforme, que complemente esta imagen, queríamos activar este paisaje, era este lugar. A partir de esa postal, la intervención fue muy simple. Nosotros presentamos un pabellón de 95 metros de largo por 10 de ancho, armado, mirando a esa confluencia, que era armado en tres bandas paralelas, una banda de servicio contra el área de la ciudad, una banda que tomaba toda la parte pública con las áreas comunes y todas las habitaciones, mirando a esa postal, y una área que era una gran terraza, que era como el ámbito que más nos interesaba del proyecto. El corte termina siendo un corte muy doméstico, es un corte extrudado en 95 metros, pero que de alguna manera se incorporaba casi naturalmente a la estructura morfológica de la ciudad. Cada una de las caras responde a esas condiciones entre clima y orientaciones visuales, las caras de servicio un poco más cerradas, las caras a la hostería un poco más abiertas, y los testeros demuestran lo mismo. Es una cosa bastante simple. Los cortes tienen pequeñas intervenciones que hacen a los semicubiertos de acceso, pero en general es lo mismo, insisto, en 95 metros. La experiencia que hablamos antes tenía que ver con esta cuestión de que el proyecto tenía una cantidad de detalles que cuando pasaron al momento de la obra entraron a un territorio medio difuso. Voy a leer un pequeño extracto de Mauricio Peso que hace como una especie de elogio de la imperfección que nos enseñó a volver a ver la obra, porque esa manipulación del proyecto la sentíamos como algo que nos dolía bastante. Mauricio Peso en un artículo 89-91 dice, así, apenas desmemoriados, suponemos que la confrontación sitúa el problema de este modo. Si el ángulo recto es exacto, puro, abstracto, el espacio que va del 89 al 91 es indefinido, complejo y realista. Si la perfección del primero pertenece al proyecto, la crudeza del segundo no es más que una consecuencia natural de sus posibilidades constructivas en un momento dado. En esta aparente ausencia del ángulo recto, proponemos algo así como un elogio de la imperfección, una lectura que dé cuenta de esas pequeñas distancias de márgenes y contradicciones, que son suficientemente consistentes como para separarnos del proyecto idealmente racional. Ese margen, esas oscilaciones, esas distancias entre el proyecto y la construcción, que hicieron en esta obra una erosión total del detalle. Nosotros nos sacaron de, cuando hablaba del odio que teníamos en un momento dado con la obra, era porque nos sacaron rápidamente la dirección de obra, y en esa dirección de obra la empresa constructora, que casualmente era la misma empresa constructora que había hecho las rutas, en ese ida y vuelta con la obra pública, lo que llevó fue a quitar la totalidad de los detalles, las transiciones entre los materiales, las modulaciones, cuando la experiencia marca que al año y medio uno de los chicos del estudio que participó del proyecto fue a la obra y volvió exultante diciendo, la hostería se la bancó. Esas fueron las palabras, o sea, soportó gran parte de esas distancias, de esas oscilaciones que tenían que ver con ese traspaso entre el proyecto ideal y la construcción, y en el cual los detalles, si bien decimos que tendrían que haber estado, nos llevaron a pensar que la arquitectura tiene un ADN distinto, esta arquitectura tiene un ADN distinto, que soportaba también esas imperfecciones. En esta planta de estructura, que se ve poco, pero que es interesante, que es una modulación repetida en esos 95 metros, entendemos que ahí estaba parte del ADN, y la parte del ADN era lo que decía Matías. Finalmente la obra fue concebida como una gran infraestructura, y en ese ser una gran infraestructura fue un soporte casi ingeniería, lo cual nos hizo sentir también orgullosos del planteo. En ese sentido la obra, finalmente, que los jurados hayan podido ver, nos ayudaron a volver a ver y por eso la aprender. El arquitecto está siempre muy pendiente del detalle, de la cosa muy fina, y parece que si no está el detalle la obra no tiene sentido, y aquí encontramos que había un sentido más allá de la ausencia del detalle. Y tenía que ver con esa condición casi infraestructural de la obra. Terminó funcionando como un gran soporte, y en esas líneas bastante simples, la relación con el paisaje empezó a tomar un poco más de sentido, empezó a tomar sentido. Estas son las áreas de servicio de acceso, con pequeñas penetraciones. que filtran el ida y vuelta, pero son muy puntuales, no es que es una... no hay apología. Esta es la lógica de los testeros a cada lado. Estas terrazas crean lo que da un poco de sentido. Acá va a frenar, Mati. Aquí es donde nosotros entendimos, en esta foto fue donde, en definitiva, él se la bancó, también tomó sentido. Era... Es casi una represa, es un puente. Termina siendo... Esta situación nos resultó como que era... Terminó siendo atractiva, y fue lo que terminó de completar gran parte del sentido del lugar. O sea, esa es la arquitectura que también nos interesa. Esa es la arquitectura que se acomodó, que sin hacer una apología del contexto, logran dotarlo de algún sentido, o completar el sentido que ya el lugar lo tiene. ¿Pasa? En ese ADN que decíamos, que nos... Volvimos al baúl, a las carpetas donde estaban los materiales de proyecto que habíamos mirado, y eso fue ahora con el propósito también de la presentación de la Bienal. Y vimos que las obras que habíamos visto tenían ese sentido y que, en definitiva, en ese ADN que se mantuvo más allá de las distancias entre proyecto y construcción. En esa obra de Constantinidis, o en esta obra de... Creo que es San Sebastián de Peña Gonchegui. Son arquitecturas que, a partir de su, digamos, la abstracción, logran vincularse con el territorio de una manera, por lo menos a nosotros nos interesa, estas formas de vinculaciones. Que no son una alegoría del contexto, no lo vemos como una alegoría, son las piletas decisas, sino que son una forma de acercamiento del proyecto y la arquitectura en donde cada uno ocupa su lugar. Esas son todas las piletas decisas en Noporta. Finalmente, ahí abajo hay una frase de Martí Aris que completa parte de las expectativas que nos... o del aprendizaje que nos dio la hostería. Martí Aris, en Silencio deslocuente, plantea que cuando la obra tiene la propiedad de engendrar en torno suyo un espacio de silencio, promueve una mirada distinta sobre la realidad, una mirada despojada, abstracta, en la que el mundo se nos presenta bajo el signo de la contemplación. Quizá no somos nosotros los que tendríamos que decir eso sobre la obra, pero finalmente esos espacios de silencio que promueve la obra en pos de su vinculación con el territorio, fue lo que más nos atrajo. Ahora vamos a presentar un pequeño video de un minuto y medio en el cual terminamos de completar el entendimiento de la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buena suerte, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me gustaría introducir a Marco Rampula, conozco un poco su excelente trabajo, me imagino que nos hablará de algo del territorio, veremos algo. Me parece una arquitectura que no solo tiene una mirada específica sobre el terreno, sino que sabe mirar el territorio, que no es frecuente tener una mirada específica sobre ello. También me parece una arquitectura que cuando quiere sabe no mirarla. Sin más, introducimos y agradecemos la presencia de Marco. Gracias. Pueden aplaudir. Buenos días a todos. Pido perdón. Gracias a todos por haber llegado tarde, pero bueno, ya he folclore de la Bienal estas confusiones y pensé que estaba en la segunda mesa y no en la primera. Bueno, he preparado lo que me han pedido, que es mostrar la obra premiada, que nunca pensé que al hacer estas casitas en las sierras de Córdoba me trajeran a tan honrado lugar. Yo estuve una experiencia de mucho tiempo trabajando fuera del país y cuando regresé, después de 11 años a Córdoba en el año 2006, me encontré con una realidad absolutamente diferente a la que me habían acostumbrado o mal acostumbrado en el exterior, en Europa. Por eso quise empezar con esta imagen, que es Francis Malman, un chef argentino formado durante muchos años en las mejores cocinas de los mejores restaurantes del mundo. Y en un momento decide volver al país. Él es argentino, nacido en la Patagonia y lo que más me sorprendió es que después de tanta experiencia y tanta sofisticación en el aprendizaje, vuelve prácticamente a la cocina más primitiva, que son los fuegos a leña, cocinando los productos que le otorga el país, que le otorga el lugar. Y si se quiere lo original o lo sofisticado, está en su condición de manipularlos, de combinarlos, de proponerlos. Hace dos años aproximadamente, tuve un encargo para hacer literalmente lo que se llama en las sierras de Córdoba, cabañas. Las cabañas son pequeñas casitas de alquiler temporal para que la gente pueda disfrutar en un corto plazo unas vacaciones en las serranías cordobesas. Con una particularidad. Y era que el dueño tenía esta intención, pero el terreno no era de él, no había dinero y no había tiempo. A lo cual yo le dije, bueno, me encanta, no sé qué voy a hacer, pero hagamos algo. Lo único que te pido es que no firme ningún papel porque no quiero ser responsable de nada. Entonces entramos en esta aventura y la idea era construir lo antes posible porque existe una figura en las sierras de Córdoba que se llama usucapión, que son terrenos abandonados y no reclamados y uno a partir de hacer alguna construcción y pagar unos impuestos que se deben, se puede apropiar de la tierra. Todo el proceso del trabajo entre proyecto y construcción llevó no más de cinco meses. Empezamos en septiembre y en enero tenía que estar inaugurada las cabañas. El terreno cuenta con una fuerte pendiente, aproximadamente 15 metros de diferencia entre la cota de la calle de acceso y el fondo del terreno. Lo que permitía el reglamento eran hacer tres unidades y ser complementado con una piscina. Esta es la imagen típica de las cabañas, literalmente siendo cabañas, en las sierras de Córdoba. Una traducción, si se quiere, absolutamente formal de un estilo que no nos pertenece y que nada tiene que ver con las sierras de Córdoba. Entonces aparece como esta idea permanente, por lo menos lo que a mí me ha tocado transitar y ver en mi provincia, de este anhelo de ser alguien que no somos y a partir de ahí dejar de reconocer lo que realmente somos. Este es el solar, antes de empezar, estamos en la parte alta del terreno, con todas las vistas hacia las sierras y prácticamente descontaminado de paisaje urbano. Este es el río, el río de Icho Cruz, en donde están implantadas las casitas y en donde a partir del paisaje empecé a replantearme de qué manera devolver al lugar lo que es. Y en este caso se identifican tres elementos que son permanentes en las sierras de Córdoba, que es el monte, que son las piedras y que es el agua. En línea de puntos está el perímetro del terreno, están los volúmenes de unos vecinos bastante impertinentes, porque son de este tipo de cabañas de las que hablé antes, y con toda la visual hacia las sierras. Allí apareció esta idea de que cada casa, metafóricamente, se transforma en una piedra en ese monte y, como decía Jean-Carlo del Carlo, cuando uno actúa en la naturaleza, produce un desequilibrio que la propia arquitectura tiene la responsabilidad de devolver. Aquí aparece la maqueta, se ve la pendiente y una leve inclinación sobre el terreno que aprovecha mejor lo que son las curvas de nivel, optimizando todo lo que es el movimiento de tierra y al mismo tiempo ganando un poco más la orientación hacia el norte, pues las casas dan hacia el este. Por otro lado, esta inclinación lo que hace es abstraerse de los vecinos y producir un paisaje propio dentro de cada cabaña. Esta es la implantación, allí se ve esquemáticamente lo que es la planta, que es muy simple, y había una restricción del reglamento en que cada cabaña no podía tener menos de 65 metros cuadrados, incluyendo todo lo que es superficie y espacio semicubierto. La cabaña en sí, en la parte cerrada, tiene 40 metros cuadrados, 42 metros cuadrados y el resto se otorgó todo a lo que es expansión semicubierta, donde se ubican el asador y la expansión al aire libre. Por otro lado, lo que se intentaba hacer, además de revalorizar el paisaje natural, era de alguna manera, a partir de allí, generar un ámbito propio para los visitantes temporales de este complejo y que la experiencia pasara más, no por ser una forma de estar en una cabaña, sino más bien por una experiencia de disfrutar un lugar en las sierras. Este es el corte, y en el corte, simplemente para evidenciar la pendiente y la posibilidad de visión del horizonte entre la expansión de una cabaña y la otra. Esto generaba este tema de implantación y esta tipología, si se quiere, una imagen absolutamente compacta y abstracta desde la entrada y una visión mucho más abierta, pulida y refinada hacia la zona habitable y de expansión. Había otra limitación u otra condicionante del código, y era que yo al principio quería hacer un solo techo inclinado hacia atrás, pero el código pedía doble pendiente de 25% mínimo. Entonces, aparece ese quiebre que se ve en la línea de puntos, en donde el techo, de alguna manera, dobla hacia los dos, a doble pendiente, conformando ya la volumetría final. O sea, este fue un trabajo que se fue nutriendo, se fue haciendo mientras se iba construyendo, se fue conociendo el reglamento mientras se iba ejecutando y se fue modificando hasta llegar al producto final. Pero creo que todo esto, inclusive el tiempo, inclusive el dinero, inclusive el terreno, no ser del dueño, fue alimentando de alguna manera y fue dándole toda la argumentación al proyecto. Luego venía cómo construirlo, a partir de un presupuesto absolutamente limitado y cerrado. Uno siempre tiene como estas ambiciones, así como de alguna manera estamos pendientes de lo que pasa afuera de nuestro lugar. La idea era no dar soluciones que tuvieran una complejidad, que tuvieran una imposición sobre la posibilidad y trabajar con lo que realmente tenemos, que es el material y una mano de obra bastante limitada. Pero en la utilización de los recursos propios, en aceptar esa limitación, aparecen, en mi opinión, oportunidades. Y entonces la decisión fue, y en conjunto con el contratista, o con el albañil, mejor dicho, no era un contratista, de hacer la estructura en bloques de cemento. Yo la quería hacer en bloques cerámicos, revocados, porque me parecía que era lo más barato. Y él me propuso hacerlo en bloques de cemento. Yo le dije, bueno, si hacemos bloques de cemento, entonces lo revestimos por afuera con ladrillo para poder aumentar una carga térmica, que es un déficit que tiene el bloque de ladrillo, el bloque de cemento. Y en compensación, dejamos todo el interior visto y simplemente pintamos, evitando revoques y terminaciones. Nosotros tenemos esta característica que los europeos a veces se sorprenden, que es no tener presión de agua. Entonces necesitamos elevar los depósitos de agua para poder darle presión a la vivienda. Y estos tanques siempre aparecen superpuestos o continuándose a la volumetría principal de la casa. Como la abstracción de la piedra en el monte se vería un poco desvirtuada, apoyándole un depósito de agua encima, tomé el núcleo de servicio en donde iba a agarrar el tanque y además me servía para poner todas las instalaciones de gas, el cable de la antena de la TV, etcétera, etcétera, como una piedra más, soltándola del volumen principal, pero materializándola de una manera distinta para que tenga realmente una identidad propia y no parezca un hijito de... Y los resultados dan esta apariencia en ciertos momentos de absoluta abstracción de la no casa o de la no cabaña y por otros momentos da este cobijo, esta transición, este albergue para poder disfrutar del paisaje plenamente. Después que uno termina siempre aparecen como los anexos no previstos, que son las acciones de los propios dueños, de sugerencias de los visitantes, etcétera, etcétera. Lo digo porque cuando llegué y vi este montículo de piedra con las macetas y las estructuritas y todo esto, la primera reacción fue de decepción, pero una vez que pasó la decepción, pude ver que el aporte hacía también un poco a la apropiación y que esa apropiación de alguna manera combinaba y convivía con este concepto, con esta idea de la piedra y el monte. Entonces me pareció que era más un beneficio que una desvalorización. Aquí ya se ve el conjunto, simplemente pasar algunas imágenes de cómo quedó. La vista de la galería, la posibilidad del horizonte siempre continuo por sobre las cabañas. Y ahora vienen las sorpresas gratas, que siempre parten a partir de las imperfecciones o de lo inesperado. La última de las casitas, que fue hecha la que se hizo más rápidamente, una vez puesto el ladrillo, empezó a transpirar, empezó a lagar el salitre, empezó a manchar el ladrillo. Los clientes quedaron, me llamaron un día desesperado, que estaba todo mal, que estaba feo, que lo querían limpiar, que lo querían pulir. Y en mi opinión, esta imperfección le dio vida a ese material y lo hizo mucho más expresivo y pertinente. Creo que trabajar con soluciones que se potencian con errores y con imprevistos es el camino cuando tenemos tantas limitaciones por delante. Otra linda sorpresa fue, en la fotografía superior, el conjunto fue inaugurado con la última cabaña sin llegar a tiempo de revestirle el ladrillo. Estaba terminada, pero faltaba todo el revestimiento del ladrillo. Con lo cual se pintó con una pintura impermeable blanca para poder soportar el primer verano y luego se completaría. Y la sorpresa grata, a mi manera de ver, es que las cabañas también podrían haber sido blancas y estaba todo bien. Y que esa cabaña podría haber quedado blanca y también estaba bien. Y que a lo mejor podría haber sido hormigón, madera, chapa, lo que sea, y seguía estando bien. Entonces, pensé que cuando las limitaciones se asumen y se tornan en un argumento que puede tener vida por sí propio, la materialidad es una consecuencia absoluta de ese argumento y que se puede adaptar a las circunstancias y problemas de cada realidad, de cada momento, de cada obra. la segunda sorpresa grata que tuve fue esta relación directa entre un paisaje natural, entre un horizonte natural y este horizonte artificial generado por estos techos inclinados que responden a un reglamento a la doble pendiente, al 25%, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar, una experiencia que tuvimos hace muy poco en Córdoba, donde hicimos un workshop dirigido por el arquitecto Sargiotti que compartimos con Gerardo Caballero, Rafael Iglesia, que se llamó Uno en Uno, que consistía en llevar un objeto al taller y resignificarlo a partir de un cambio de uso o una transformación. En este caso, fui el modelo de esta peluca y lo que queríamos expresar en este workshop era la posibilidad de ver las cosas que vemos siempre desde otro lugar. darles una oportunidad de que puedan ser otra cosa. Por supuesto que esto implica todo un riesgo que hay que asumir y por supuesto la oportunidad de equivocarse y hasta de perder. Entonces, creo que ojalá podamos perder más seguidamente, que podamos asumir estos riesgos y como decía Galeano, me parece que la mejor enseñanza es la de enseñar a dudar. Las dudas son parte de un crecimiento, de un esfuerzo y de una responsabilidad. Entonces, espero que todos salgamos de este recinto, de esta bienal, con muchísimas más preguntas que respuestas. Muchas gracias. Saquen la foto, que salen. Era que traigan el coso y no van a hablar. Prestan un poco tú. A continuación, escuchamos a David Barragán, Casa en Construcción, que nos va a contar. Los abusos cometidos y no tiene para no lo que ha hecho este gobierno que ha convertido en infierno nuestra querida nación. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si le hambre no morimos, moriremos para empezar al ver que van a acabar con la paz en que nacimos. ¡Epa! Es a ese señor gobierno al que siempre le vamos a agradecer porque no importa si es de izquierda, de derecha o de centro, siempre nos va a tener jodidos. No sabemos vivir en democracia, no sabemos mandarnos y todo va a ser un caos y siempre vamos a estar metidos en esa crisis. Sin importar que te digan que estás creciendo y que por otros lados te comienzan a dar ese ánimo de que algo está pasando y que, por suerte, no estamos en este momento entre los picks, uno de los nuestros es uno de los bricks y otro de los nuestros es uno de los mids y vos dices, va, está creciendo, esto va bien, esa economía va buena y te muestran porcentajes de crecimiento y que todas nuestras economías y nuestros pibes va bien y vos dices, vamos, y dónde está ese país que te están contando porque lo que nosotros estamos viviendo siempre es esto. Paraisópolis es la mejor imagen para esa muestra de inequidad que crea este modelo de desarrollo capitalista que nos tiene jodidos a todos porque las desproporciones que vamos creando cada vez son más insoportables y cada vez son más miserables. Dentro de estas geografías urbanas para las que venimos a hablar, nosotros nos preguntamos cómo nos insertamos dentro de ese sistema fuera del sistema pero metidos ahí. Así que comenzamos a trabajar mucho desde el 2007 y Pascual, el otro socio, un poco tiempo atrás en modelos de gestión. Comenzar a entender cómo comenzamos a meternos desde los intereses propios y esos modelos de gestión siempre tienen que ver con participación. La participación la estamos analizando ahora desde todos los ejes. En un inicio todo comienza muy inocente con pequeñas cosas sociales pero ahora la participación le metemos en absolutamente todas las áreas. No importa si es academia, autogestión, con organizaciones sin fines de lucro, talleres de corta duración, proyectos públicos o proyectos privados. Casi, casi porque lo entendemos como una herramienta de lucha, una herramienta de transformación y que se puede comenzar a crear otras cosas. La participación nos interesa también por una razón súper simple porque nos interesó comenzar a entender cómo podíamos ir más allá y sacarle un poco a la participación solo de los proyectos sociales en áreas marginales o para marginados porque nos parecía que podía funcionar de otra manera. María Luisa Borja, Pascual Gangotena, Esteban Benavides, ¿y quién les habla? David Barragán. Queremos agradecer a quienes organizan la viaga y hacen que sea posible que nosotros estemos acá. es un gusto grande volver a Rosario. Esta es la tercera vez aquí y siempre uno siente ese cariño tan grande de todos ustedes. Gracias. He decidido contar un solo proyecto. Si quieren ver, está en la página web el resto de cosas. No voy a hablar casi de arquitectura. Me interesa mostrar todos los procesos y modelos que hacen que las cosas logren pasar y esta vez me voy a concentrar en un proyecto privado de vivienda a propósito. Se llama La Casa en Construcción. Esta es una historia que comienza muy reciente, 2014 y como su nombre lo dice está en construcción porque esto se está construyendo desde hace mucho tiempo como les digo los modelos de gestión y entender qué mismo está pasando. Todo nace desde un problema y una necesidad. Nosotros trabajamos en el área histórica de la ciudad. nos vamos a quedar sin oficina. Necesitamos urgente una oficina. Tenemos muchos practicantes extranjeros. Nosotros les damos el departamento a los practicantes y nos estamos quedando sin piso y necesitamos urgente un lugar. Para entender esto el área en la que estamos es un poco compleja porque en este... Uy, no creo que lo ven bien. Creo que en los otros pero bueno, lo siento, los infográficos... Ah, ya está en inglés también, me disculpan. Nada de esto está desarrollado en español. Hay un pequeño problema en los centros históricos que tienen este manejo de patrimonio que yo creo es una gentrificación planificada. Todo está claro para sacar a los usuarios originales, empezar procesos de crear solo espacios para que los turistas se puedan tomar unas lindas fotos. Lo que produce que un centro histórico como el de Quito, según las malas lenguas, es el segundo de Latinoamérica en tamaño y el mejor conservado recibe una cantidad de dinero brutal por año para esa conservación es quizá el metro cuadrado donde más se está metiendo en todo el país y lo paradójico es que año tras año la gente abandona vivir en el centro histórico. Esta cifra es real, desde 1990 al año 2010 se han ido 16 mil personas. Dentro de ese panorama que es estos modelos de gestionar los centros históricos y de comenzar a crear, expulsar siempre a los usuarios y comenzar a crear solo estas hermosas imágenes para los turistas y no entender que hay una vocación específica de este centro, que hay mucho comercio y ahora es simplemente todo el comercio, arriba tienes depósitos y nadie quiere vivir. Y no quieres vivir porque es complejo porque nadie está habilitando las casas. También si quisieras arrendar no tienes dónde porque es muy costoso arrendar y ahí viene es muy costoso rehabilitar dentro de los sistemas tradicionales. Y uno se va a encontrar cosas como estas, las casas originales después que es la parte de atrás que se ve medio de techo rojo después todo se tuguriza es una suerte de cuartuchos medio inhabilitado y difícil de habitarse. Dentro de eso la lógica es súper simple. Hay una casa que tiene un departamento que lo habilitamos en el 2012 de 600 metros cuadrados habilitamos 90 y el cliente siempre tenía ese anhelo de algún día habilitarlo pero nunca tenía plata. Y esto tenía ese potencial escondido que nos interesa. Esto tenía ese proyecto. Para nosotros ya no tiene sentido en el momento que tenemos una necesidad de mudarnos de oficina arrendar otra oficina. El fin siempre es presionar otros límites y ok si voy a necesitar una nueva oficina me voy a hacer un proyecto de nueva oficina así no tenga yo el espacio o el presupuesto para una nueva oficina. En este caso dijimos aquí va y ¡epa! ¡carajo! Y ahí dijimos ok tú tienes una casa quieres habilitarla no tienes dinero nosotros somos arquitectos nos interesa tener espacio podemos diseñar y construir así que el cuestionamiento era ¿cómo pasamos estos modelos de trueque de prácticas rurales a un contexto urbano y podemos realmente tener una oficina usando la menor cantidad posible de dinero en efectivo y quedarnos en en el área patrimonial porque nos queda muy cerca de todo lo que lo que hacemos y tenemos un nuevo proyecto y después seguimos sumando las variables y esto se vuelve una escuela decimos vamos a ver porque el trueque dentro de estas áreas comienza a ser interesante cuando ya no tienes nada que perder pues entra la cosa nos juntamos con un economista comenzamos a hacer un modelo a entender qué está pasando y por qué tanta gente se va al centro histórico y por qué el municipio crea programas de vivienda con intervención público-privada programas de vivienda que se terminan que se habitan entre el 40 al 30% con suerte el 50% el resto pasa vacío y es porque simplemente se está analizando una lógica de mercado de crear el departamento para la familia de clase media tipo papá mamá niño niña perro auto que no encaja en el centro histórico ese modelo ese modelo no encaja eso hace que a quien le están apuntando esa vivienda no vaya a vivir con el economista comenzamos a analizar qué variables no se ve un carajo tengan fe tengan fe algún día no no para atrás esta cosa me ataca con el economista comenzamos a analizar un poco cómo podría cuál es la mejor ecuación quién va a vivir ahí qué tipo de usuario a cuántos metros cuadrados cuánto puede pagar y comenzamos a analizar las modalidades de proyecto los porcentajes de cómo podíamos dividir la casa qué porcentajes del cliente podría ganar de lo que no está ganando nada o a veces rentando como bodega qué porcentaje después del cliente pidió que no se toque para futuras ampliaciones o entender cómo mismo iba el proyecto y el tipo dice bueno en el momento que dice bueno esto se nos crea un se crea como nuestro nuestro nuevo laboratorio ese espacio de experimentación en donde nosotros comenzamos a entender que si no tienes plata vamos a proquear el arriendo de nuestra oficina más el arriendo de la casa de nuestros practicantes extranjeros por los honorarios de diseño honorarios de construcción vamos a construir nosotros mismos porque al no tener plata no puedo meter dinero en mano de obra especializada entonces tengo que comprar muy pocos materiales por ende nuestras lógicas van a ser de qué agresivo nuestras lógicas van a ser de en vez de añadir vamos a comenzar a botar cosas porque con eso nosotros podríamos comenzar a tener más materiales y podríamos comenzar a hacer operativos espacios que son bastante bastante inútiles esto va a decantar también en que tenemos que medirlo todo como nunca en este proyecto nos hemos comportado con un pensamiento muy suizo de ir midiendo todo al milímetro normalmente somos más a lo bruto pero acá hay que medir todo porque al fin de cada etapa tenemos que con el cliente hacer la valoración económica de cómo esto se está montando porque el proyecto económicamente tiene muy poco dinero invertido entonces es interesante también ir entendiendo cómo todo puede ser susceptible de transformarse cómo las duelas de un piso que se va a eliminar pueden construirse una puerta que después pasa a ser la puerta principal de la oficina y lo que va pasando con esto es que comenzamos a crearnos nuestras propias tecnologías comenzamos a desarrollar nuevos sistemas en un inicio fue un poco un poco complejo entender que teníamos libertad de todo y que era un espacio de experimentación pero después comenzamos a atacar con todo esa variable de experimentación y dentro de eso cuando estás experimentando y cuando necesitas información cuando estás en una búsqueda de esa cosa de saber construir la pregunta es ¿dónde consigo esa información? estamos en un mundo en la sociedad de la información que tenemos toda la información posible estamos llenos de herramientas YouTube puede valer para más que dos mil millones de personas valen de manera ridícula porque realmente es la gran plataforma de los tutoriales y esto es lo que nos interesa porque nosotros estamos construyendo nosotros mismos ahorita cuando comenzamos este proyecto nosotros sabíamos construir pero había miles de variables que no manejábamos y todo el que va llegando a la oficina entra a construir directamente con nosotros lo interesante es que nadie sabe nada hay cosas que ya no tienes que inventar y hay cosas que tienes que inventar si tienes que impermeabilizar una loza bueno hay que impermeabilizar la loza aquí no hay que inventarse ninguna tecnología el problema es que el que le toca tendrá que resolvérselas como lo va a hacer lo interesante de estos procesos que claro el EN que venía de la Ecole de la Nantatlantique en un inicio entra con miedo no pero yo yo estaba estudiando arquitectura y ahora me ponen a poner los asfálticos y después de eso termina hecho una dura ya cuando pone eso termina hecho una dura empoderada queriendo comerse el mundo y dices esto es interesante porque finalmente todos estamos entendiendo que podíamos construir lo que implica que si nosotros construimos y no construimos un obrero hay una estética propia del proyecto en esta secuencia es extremadamente claro esta es un área de una cocina horrible oscura pequeñita que nos encargamos de hacer una primera limpieza nos bajamos mesones después nos bajamos los pisos el endulado nos bajamos las vigas de repiso que después usamos en la segunda etapa y queda todo depurado y limpio y de ahí pasamos inmediatamente a trabajar lo bonito de esto es que cuando le llevo a mi mamá a que conozca la nueva oficina me dice si hijito todo bien pero cuando acaban le decimos no no ya está acabado esta es la estética porque esto es lo que nosotros podemos hacer y el cliente tiene el mismo miedo cuando llega y dice oh así le decimos tranquilo para nosotros está bien porque es un proceso de depuración es un proceso de limpieza y en ese proceso estamos bien nosotros no queremos añadir más cosas que después sean tumbadas o después sea y eso sea dinero a la basura si al siguiente que venga después de nosotros cuando se acabe nuestro requer de como cinco años de oficina no le gusta pues tienes la siguiente etapa de que puedes coger hacer la siguiente limpieza pero no está sobre invirtiendo el poco dinero y ahí se emociona porque no hay un gasto innecesario y se acaba el primer proceso se diseñan las primeras partes como toda rehabilitación hay de todo hay partes que casi todo es interior y muy poco exterior o hay partes que toca comenzar a meter los nuevos bichos y que esto comienza a funcionar todo siempre dentro de esta misma lógica de reciclaje de entender cómo podemos estar funcionando con otras tecnologías y cómo nos vamos inventando cosas dentro de y dentro de este sistema de apertura tecnológica y tenerlo todo a la par es un poco cabrón que hay gente que ha diseñado techos con llantas recicladas y cuando comenzamos a buscar esa información esa información está patentada y nos pedían pagar los royalties para usar esas cosas nosotros creemos que en realidad bueno todo esto es un techo en llantas como les digo no les voy a contar arquitectura sino más bien los modelos de esto así que decidimos más que nunca meterle fuerza al proyecto de los pirateables que es todos los manuales de las tecnologías que hemos desarrollado para poder difundirlo en masa porque nosotros creemos en la sociedad de compartir la información Creative Commons Copyleft y todo lo que permita difundir al máximo para generar una masa crítica así que tarde o temprano todo esto saldrá encontrarán cómo vamos haciendo los lucernarios con vidrios reciclados podrán encontrar cómo vamos haciendo las fachadas con cauchos de llanta podrán ver cómo están los techos con cauchos de llanta esperamos en un año el proceso todavía va a demorar un año hasta hacerse las seis etapas en que se pueda subir todo nuevamente con la tecnología tenemos otra como estamos en esa necesidad de estarnos buscando cómo cómo movernos y cómo atacar la cosa que sí que todos webbamos en Facebook y todo bien pero también es otra herramienta y es una herramienta muy fuerte nosotros estamos construyendo metemos a toda la gente y todo el que quiera puede venir y en ese proceso nos damos cuenta que hay mucha gente que le interesa y comenzamos a generar eventos de construcción todos los jueves la gente se anima y construye con nosotros y es parte de esa experiencia porque hay una falencia en los procesos formativos y hay una necesidad de un espacio de construcción de experimentación así que con la Organización Nacional de Estudiantes de Arquitectura del Ecuador nos sumamos para hacer las primeras pruebas y comenzar a formar una suerte de academia nuestra una academia al borde para ver hacia dónde podíamos llegar porque el sistema académico ahora nos expulsó ya no podemos dar clases técnicamente yo todavía unos dos años más la historia es un poco más larga pero la ley de educación superior no deja dar clase a quienes no tienen ni maestría ni doctorado nosotros estamos fuera porque solo tenemos pregrado y dentro de esto lo interesante es que claro lo mismo armamos el video promocional no voy a mostrar el video porque voy con el tiempo corto y montamos a la red que esto se abaste que esto se difunda teníamos de parte y parte unos miedos de si funcionaba o no 20 estudiantes del Ecuador estuvieron metidos construyendo con nosotros una semana así que la cosa toma fuerza tenemos a la gente metida nos damos cuenta de esa falencia que a media carrera todos están mamados de estar solo dibujando planos y haciendo maquetas y decimos vamos a probar el verano para nosotros verano es junio, julio, agosto la prueba arranca con un mes le pusimos para jugar un poco ponemos siempre nombres rimbombantes era el programa el programa de construcciones de verano para estudiantes extranjeros ¿qué pasa con esto? nos comienza a escribir mucha gente están desesperados por construir llegan tres chicas de la EEE en Londres de la Artificial Association y llegan dos del Ecole Especial de París desesperados por construir metidos las ocho horas de trabajo ahí y encima más alargaban más las horas había que botarles de la obra porque entran en todo ese proceso de experimentación y también damos mucha libertad dentro de esos procesos así que ahora vamos a comenzar a ver cómo comenzamos a montar de manera más fuerte esta lógica de crear una suerte de academia colateral de construcción que es lo que a nosotros nos mueve y es donde hemos aprendido y estos procesos de construcción lo que nos interesa es que siempre va generando lazos va generando interés va generando todos esos sistemas de apropiación el dueño cada que puede se viene a construir con nosotros ya el reservo yo voy a poner el endulado así que si alguien pone una duela le caigo a patadas loco tienes el endulado vos dale todo bien porque pueden comenzar a pasar cosas más interesantes y finalmente lo que nos va interesando es cómo se puede ir creando una comunidad cómo se pueden ir armando lazos y cómo desde todos los tipos desde el mismo hecho de construir entre muchísimos este proyecto va a tener una cantidad de colaboradores más de 200 colaboradores van a entrar dentro de esos créditos pero a la vez quienes van a vivir ahí y cómo se puede generar esa comunidad de un cliente que un inicio apuesta como un acto de fe al proyecto a un rato tenerle miedo a decirnos un día oigan chicos todos esos espacios intermedios públicos que quedan por favor hay que pensarlos necesitamos que yo quiero que haya un quincho yo quiero que haya unas lavadoras comunes yo quiero que comencemos con temas de agricultura urbana metamos unas esculturas el tipo está loco y dices vamos o sea el tipo está creyendo en el proyecto y está entendiendo que se puede generar una vecindad dentro de eso y nos interesa como les digo no van a haber planos sino hasta año y medio después cuando el proyecto se acabe y dentro de esos procesos siempre estamos buscando la manera de fortalecer esos lazos esos lazos en donde al final del jueves que es el día duro de construcción la minga como le llamamos nosotros hacemos una fogata para quemar todos los desechos de madera porque evitarnos el costo de pagar un transporte de desecho y después también echamos unos alcoholes para conversar porque no nos encanta el alcohol y nos encanta conversar y así es la vida y esperamos que esto siga con esa misma alegría que siga llegando gente que vienen de todos los lados a compartir la experiencia para nosotros es altamente motivo que cada seis meses se siga cambiando el equipo y se siga como desafiando a más gente a comenzar a producir sus propias cosas y a buscárselas y a ingeniárselas fuera del sistema nos encanta también decir que somos medio ilusos en realidad somos unos soñadores y tal vez sea ridículo pero siempre hemos creído en esto de que tal vez con esas pequeñas acciones se podrían hacer cambios más grandes tal vez si estamos pensando en que en cada casa podría tener esa oportunidad de reciclarse y de rehabilitarse podríamos generar una mejor ciudad porque cada vez la vamos abandonando y esa incertidumbre es la que nos mueve a nosotros esa incertidumbre es la que nos inyecta es en no saber bien cómo esta cosa y estarnos creando cada día nuevos modelos y estarnos armando nuestras nuevas estructuras para poder seguir haciendo lo que más nos gusta y esa incertidumbre es la que nos lleva día a día a pelear contra nuestros miedos esa incertidumbre es la que siempre nos está diciendo que nunca dejemos de ser niños esa incertidumbre es la que hasta nos hace creer que podemos volar y siempre sin olvidar que hay que vivir bien contento gozar la vida y no matarse en trabajos de 24 horas y durmiendo en la oficina nosotros trabajamos de lunes a jueves 8 horas con una hora y media de almuerzo y cocinamos nosotros mismos el almuerzo para todo el equipo nos rotamos la cocinada y comemos todo orgánico y en esos lapsos es un tema de que cómo llevamos esa vida y hacerlo con ganas no queremos matarnos ni queremos que la arquitectura nos acabe con eso les agradezco me gustaría quitar la mesa poner unas sillas y un par de preguntas yo tengo una pregunta y quizás recibimos un par de preguntas del público sí tenemos aquí las sillas ¿aló? un par de preguntas pero quieres también dale aló bueno gracias David gracias a todos tenemos 5 minutos nos han avisado me gustaría hacer una pregunta que sé que hay muchos alumnos aquí una de las cosas para mí que diferencia una de las cosas que cambia cuando pasas de ser alumno a arquitecto y empiezas a construir es que entra otra cosa que es lo que has comentado que es el dinero el dinero empieza a ser un ingrediente y siempre está formando y siempre está ahí en la conversación a mí me parece bien que no solo sea ingrediente sino que sea herramienta como en tu caso me gustaría que creo que en los dos casos creo que en los tres casos hay esa presencia de que siempre lo que cuestan las cosas cómo gestionamos eso qué significa cuando gastamos tal cantidad y a mí me parece bien entender el valor de lo que hacemos en esos términos como un elemento más como si fuera un ladrillo como si fuera un bloque de concreto pero entender que eso sí que es una de las herramientas del arquitecto y tiene un significado bueno al principio en mi experiencia renegaba mucho con todo esto que era lo que yo llamo limitaciones pero luego cuando uno entiende eso como como una oportunidad en realidad el problema desaparece y uno empieza a trabajar con lo que tiene y con lo que puede triste sería justificar el no poder hacer a partir de estas limitaciones me parece que el mensaje es ese me parece que hay mucho muchas posibilidades en en tantas limitaciones simplemente eso si yo me sumo a lo que dice él incorporo algo que tiene que ver con hay una fragmentación entre la formación académica y la profesión sobre todo en Argentina donde la distancia es muy grande finalmente después la experiencia y quizás lo más potente la herramienta del proyecto tiene que ver con eso que construir en contextos de escasez o en contextos de riqueza finalmente la herramienta del proyecto va a ser siempre la misma es esa administración de los recursos entonces así como recién marcaba que son territorios de oportunidad también los contextos de escasez nosotros creemos que el proyecto es la herramienta por el cual uno puede sortear cualquier tipo de contexto entonces para nosotros es lo mismo en contexto de escasez o no la herramienta del proyecto funciona de la misma manera y está en la administración de recursos en utilizar la forma de manera estratégica entonces pasa a ser no hay una distinción para nosotros ni una ni siquiera una cuestión demagoga decir que una cosa tiene más valor que la otra finalmente el rol del arquitecto frente a ambos contextos es lo mismo funciona de manera similar nosotros decidimos trabajar en otro tipo de entornos no en entornos formales porque encontrábamos que podíamos empujar más los límites nuestros no tenemos ese sentido de ser buenas personas o caritativos o nada que ver o altruistas no trabajamos en esas áreas por esas razones sino porque tenemos un campo más abierto de experimentación y siempre obviamente estamos condicionados a presupuestos muy bajos lo que nos hace estar buscando las maneras de hacer y eso es lo que nos interesa ingeniarnos cómo lo vamos a hacer porque finalmente proyecto y diseño y todas esas cosas podríamos hacer para otros tratos ahora nos está pasando que nos están por ejemplo nos llega un cliente quiero hacer una vivienda de 200 300 metros no me acuerdo una cosa así nosotros decimos a ver y ahora para qué hago una casa de 200 o 300 metros qué sentido tiene entonces comenzamos a hablar de lo que hacemos y todo y dice sí, sí, sí todo bien pero la casa le decíamos que nos comienzan a interesar otras cosas nos comienza a interesar esto de participación como una herramienta de transformación y como les digo ya no solo hacemos esto con el rato con el rato más bien marginados sino acabamos hace un tiempo un departamento con una familia porque el fin era que ya no es en sí tanto el dinero era que la participación puede generar en transformación entonces el proyecto era hacerle un pequeño departamento dentro de un espacio en el garaje de una de las casas y lo que les propusimos nosotros es que toda la familia construya y existe ese legado inverso que los abuelos les dieron todo a sus hijos les dieron todo a sus nietos y ahora es la oportunidad de hacer el legado inverso y que todos construyan la casa de los abuelos entonces ahí es cuando nos está comenzando a interesar dentro de eso y sí que la economía y los recursos y nos va a tocar y siempre nos toca como esta cuesta de aprovechar esas condiciones pero ahorita ya estamos bastante acostumbrados a esas dinámicas pero lo que nos interesa es cómo estarle siempre encontrando esa vuelta y aprovecharnos de la arquitectura para que pasen más cosas yo creo que ya está no una cosa muy cortita me parece que esa distancia que tenemos en nuestra formación hablo de manera personal no me endureció la cara para cuando salí a trabajar y me pegaron bastante tuve las cosas que me preocupaban las que estaba formado probablemente solamente a mí me preocupaban y eso nos dio un camino en el que queríamos aprender realmente aprender experiencia cuesta un poco más y coincido con la ponencia que dieron recién generar dudas es importantísimo para y elegir algún norte y cuestionarlo todo el tiempo pero hay que elegir algún norte para poder experimentar creo que cada uno tiene el suyo y es interesante y se cruzan y creo que esto es lo que enriquece esta mezcla con la que estamos acá ver varias visiones y probablemente uno de los mejores objetivos sería encontrar ese punto donde se cruzan todos los puntos de experimentación con esos nortes distintos bueno yo creo que estamos de tiempo muchas gracias Kai y Matías y Marco y David gracias a todos y